¡Buenas salud para todos! Qué rico que estemos aquí nuevamente reunidos en esta sucita para hacer deliciosas recetas y también muy nutritivas. Sí, y antes de hablarles de qué es lo que vamos a hacer en este día, quiero comentarles que con lo que vamos a elaborar es muy importante a nivel histórico en la agricultura, porque es de los primeros cultivos que empezamos a utilizar como personas. También a nivel científico, porque gracias a los labores que se hicieron con este, se asentaron las bases de la genética. Sí, estamos hablando de los guisantes. Mendel utilizó guisantes, alberjas o arvejas para empezar a estudiar esta ciencia tan importante en la actualidad. Entonces, bueno, a continuación vamos a ver de qué vamos a hacer en este día. Bueno, entonces queremos preparar un rollo de relleno, entonces la base son alberjas y ya vamos en el interior de este a ubicar verduras y huevo criollo. ¡Qué rico! Bueno, manos a la obra. Bueno, antes de iniciar la preparación vamos a hacer algo muy importante, vamos a lavar nuestras manos con agua y un desinfectante en este momento con vinagre. Bueno, a continuación les vamos a presentar los ingredientes para este rico rollo relleno. Bueno, aquí tenemos cebolla puerro fraccionada, aquí hay tres zanahorias picadas en cuadritos, zanahorias más o menos chiquitas o medianitas, dientes de ajo, dos cebollas medianas, cebolla cabezona, aquí tenemos hojitas de apio fraccionadas, dos huevos cocinados, esto pusimos dos tazas de este tamaño de arveja a remojar y las molimos. Aquí tenemos aceite, también tenemos laurel, tomillo y necesitaremos un huevito crudo. También hay sal y hay una telita de lienzo, muy importante que la consigan para hacer este rollo. Y hilo. Estos son los ingredientes que necesitamos. Bueno, entonces lo primero es hacer una mezcla con la alberja que está molida. También si de pronto tienen en sus casas un triturador o algo que les quede más fácil o la máquina de moler, como lo prefieran, como lo tengan en la disposición. Vamos a utilizar un recipiente y aquí vamos a ubicar la alberja. Y con algunas especias. Vamos a agregar una cantidad de puerro. Vamos a ubicar esta cantidad. También esta cantidad de cebolla. Un puñadito. Un puñadito. Y vamos a licuar el huevo crudo. Lo tenemos aquí. Vamos a licuarla con unos dientes de ajo y con tomillo. Entonces, ubicamos el huevo. Bueno, cinco dientes de ajo y el tomillo. Pero entonces aquí vamos a tener la precaución que utilizar solo las hojitas. Para que no se dañe la licuadora. Listo. Ahora vamos a licuar. Bueno, tenemos esto. Y lo adicionamos a esta mezcla. Les contamos que al momento de cocinar la alberja, le deben ubicar sal. Para que quede más rica la preparación. Bueno, acá ya tenemos la mezcla. Que es la base para este rollo. Vamos a dejarla por acá. Un ladito. Y vamos a hacer la otra parte de la receta. Bueno. Entonces, ubicamos acá. La cacerolita. Y vamos a echarle aceitico. Sabe en fuego medio. Ubicamos tres ajitos, tres dientes de ajo. Ahí. También vamos a ubicar la cebolla puerro. Y también la cebolla cabezura. Ubicamos también laurel, tomillo y la sal. Al gusto. Incorporamos. Dejamos que se sazone aproximadamente unos tres minuticos. Pasando estos minuticos, vamos a incorporarle también las hojitas de apio. Últimamente dos cucharaditas. Y las tres anabas. Y cuadritos. Incorporamos. Y dejamos ahí hasta que se pongan crocantes estas verduras. Mientras tenemos nuestro salteado de verduras, vamos a ubicar la telita. Ojalá sea una tela de fibras naturales. Hay quienes utilizan plástico, papel vinipel o papel chicle, como llaman, para hacer este tipo de rollos, pero no es tan conveniente. Ya que en el momento de la cocción, de ubicarlo en el agua caliente, puede soltar algunos compuestos químicos que nos pueden perjudicar. Por eso, nosotros les aconsejamos que consigan una telita que sea de fibras naturales. Ya tenemos en este helado, el preparado inicial, la mezcla con las alberjas y las especias. Vamos entonces a ubicarlo acá. Lo vamos a esparcir por la telita, logrando una capa de aproximadamente medio centímetro. Lo van organizando, que quede como un cuadradito o como un rectángulo. Entonces, les van ubicando alberja por este lado, por este, para lograr esta figura. Busquen que les quede homogéneo, que les quede con la misma distancia entre un lado y otro. Que no quede más grueso en un lado que el otro, sino que siempre esté homogéneo o parejito. Ya que esto va a ir a cocinarse, deseamos que quede todo bien cocinadito, y no unas partes crudas y las otras cocinadas. Vamos entonces a observar cómo tenemos las verduras. Todavía les falta un poquito, entonces los dejamos otros cuatro minutitos. Bueno, se acuerdan que teníamos dos huevitos cocinados, entonces este es el momento de utilizarlos. Vamos a fraccionarlos, para ubicarlos acá, en el rollo. Listo. Vamos a dejarlos acá, y cuando tengamos las verduritas, ya las vamos a empezar a acomodar acá. Ya están en el punto adecuado. Se ven como brillantes, y ahí es que es el punto donde quedan muy ricas. Entonces apagamos. Y también pongan, ubiquen agua, para después ubicar el rollo. Entonces ponen a hervir agua. Entonces empezamos a ubicarlo. Ya tenemos aquí lo que vamos a ubicar. Sus mercedes también pueden, si desean otros ingredientes, también lo pueden hacer. Si desean más huevo, lo pueden hacer. O si quieren omitir este ingrediente, como lo deseen. Bueno, en este momento empezamos a enrollar. Van a ir ayudándose de la tela, para que todo quede bien adentro, no se vaya a salir. Cuando lo tenemos acá, comodamos esta parte de la tela, y le damos vuelta. Bueno, acá nos quedó como un poquito en el borde. Los materiales que estamos usando, entonces vamos a hacer presión para que queden en el centro. Necesitamos que esto quede libre, porque acá va un hilopita, lo que puedan utilizar. Y amarrarlo muy bien, sujetarlo muy bien, para que no se salga en el agua. Entonces vamos haciendo presión, para que quede como, con esta forma. De aquí, tenemos, en mi caso tengo, esta lanita, y vamos a empezar a sujetarlo muy bien. Vamos a amarrarlo muy bien, varias vueltas, seguida una parte de la pita, de la otra, o de la lana, o lo que tengan. Como les digo, para que no se salga. Entonces, vamos dando vueltas. Este rollo también lo pueden hacer con otros granos, queda muy rico con lentejas, también se puede hacer con garbanzos, y con lo que deseen hacer con frijoles. Ya está al gusto de cada uno. Este ya que estamos en esta parte, cortamos. Y amarramos muy bien. Listo, acá está. Listo para cocinar. Bueno, el agüita debe estar caliente, ubicarle sal, hojas de laurel, para que en el momento de cocinar, por transferencia de calor y de materiales, entre al rollo estos ingredientes también. Listo. Ahora sí, lo ubicamos. Y lo vamos a tapar. Si pueden utilizar una olla a presión o pitadora, muchísimo mejor, es más rápido. Bueno, ya pasa aproximadamente 30 minutos. Entonces, observamos. Y ya está durito. Ya es un Mercedes B. Apagamos. Y lo retiramos del agua. Le quitamos esto. El hilo. ¡Tarán! Aquí está el rico rollo relleno. Lo dejamos enfriar para servirlo. Listo. Acá tenemos la preparación del rollo. Salen aproximadamente 10 rodajas de este tamaño. Esto es más o menos un centímetro y medio. Y le hacemos una salsita. Explícanos cómo se hace. La salsa se hizo con lo que sobró del preparado de acá al interior. Entonces, se ponen dos tomates. Se les quita la cáscara. Y se ponen en la licuadora con esa preparación. También se le agrega un diente de ajo. Y eso se licúa y queda esa rica salsa con la cual pueden acompañar estos rollos muy saludables y nutritivos para que lo disfruten con su familia. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal, el Injas Art, y puedan disfrutar de estas ricas recetas de cocina y también las demás clases que se les están dando. Y les aconsejamos, coman con conciencia porque la salud es nuestro mayor tesoro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!